pues comenzamos cómo vivís este doble estreno por un lado en serie de movistar y por otro lado en salas de cine y que os parece ese planteamiento de que sea tanto una película como una serie de televisión bueno yo creo que al final nos llega por sorpresa eso de la película venimos con el proyecto en mente que va a ser una serie y en el momento en el que nos juntamos todos para verla en una sala para ver la serie en una sala yo creo que nos vamos con una sensación de decir qué pena que esto no lo pueda o sea que no pueda vivir la gente lo que acabamos de vivir nosotros aquí en nosotros al final somos los actores y yo creo que también se fue con esa sensación y dijo esto tiene que ocurrir para nosotros es una pasada o sea puede que ver que la gente pueda disfrutar de una película en cines como lo hemos podido disfrutar nosotros y luego una serie en casa como como la que podemos ver porque además es que teniendo un director como enrique olvizu que es un maestro del cine de de la imagen del lenguaje entonces al final es lo es justo y yo creo que la gente que le gusta el cine va a apreciarlo mucho más yendo la toda la imagen todos los el tipo de planos que es que hay no es como no son como los planos de la serie de ahora no es el mismo no ese tipo de montaje sino estamos hablando de de cine no es otra y los sonidos antes lo hablaba también el sonido que tiene que hay maravilloso y cuando tú estás en una sala de cine con esa pantalla con eso es increíble verlo entonces claro quieras que no es en casa aunque tú te pongas una buena tele y tenga no se escucha igual no lo no lo sientes igual entonces yo creo que ha sido nosotros no lo hemos visto creo que ha sido muy acertado porque además creo que es justo que el jefe se luzca en ese sentido y eso y la gente que le gusta el cine lo va a disfrutar más que viéndolo como serie en casa yo creo además la llanera ese personaje tan cinematográfico por otro lado verlo en la gran pantalla tiene que es un deleite además cómo estás viviendo este regreso a la interpretación porque llevabas una temporada más centrada en música y además también cantas o sea cómo estás viviendo con un personaje además tan rico como como lo vives pues ha sido maravilloso porque hacía 12 años que yo no actuaba y ha venido en el momento que tenía que venir llevar tiempo dándole vueltas que tenía ganas de buscar a lo mejor una oficina para empezar a hacer alguna cosilla pero ni imaginar una cosa así no pero creo que ha sido un proceso ha sido en el tiempo perfecto no porque yo no yo quería yo le di prioridad a la música era lo que quería y en estos 12 años han pasado muchas cosas yo he sido mamá también entonces todo eso al final te ayuda también a un personaje tan potente a entender un personaje tan tan fuerte también como es la llanera a la que yo tenía al momento en cuando empecé a leer cuando me hablaban de ella entonces lo he vivido y lo vivo ha sido un regalo pues un regalo hay algunas cosas hay otras veces que uno trabaja pero esto ha sido aparte de un trabajo ha sido algo pues eso un regalo emocionalmente y poder trabajar con un director como el que al que da a gusto como hablamos antes de verlo verlo lo bueno que tenemos los actores es que podemos ver cómo trabaja el equipo y eso es una pasada eso no lo ve la gente no hay como trabaja como el plano como concreta como y los días que podía que yo los pocos días así que no he rodado pues me gustaba quedarme cuando me extiende el coche decía perdón yo no me voy a casa y me quedaba con él y además él le encanta explicarte y todo eso ha sido mágico no me siento súper afortunada ya mira genial la llanera como comentado es un personaje femenino muy poderoso muy potente creéis ambos tú como tú como como la que la has encarnado y tú como el que has interpretado a su hijo creéis que va en la tendencia de en la industria de personajes femeninos más poliédricos distintos con un trasfondo muy profundo yo creo que hay muchos personajes a lo largo de la historia del cine hay un montón de personajes femeninos también creo que no no ha sido intención no sé hasta qué punto es más o menos intención a veces pues ya está tú piensas en cuando coges un libro a veces no sabes qué historia te va a venir no pero de repente es un niño es un hombre es una mujer yo creo que ese planteamiento está está porque al final en la serie la llanera en cabeza digamos la historia pero hay tantos muchos personajes con un personaje con una carga emocional tan fuerte cada uno de los que sale todo tanto sus aspectos como lo que emana porque cada uno es fuerte del primer al último entonces yo creo que eso es una historia de muchos seres humanos en un momento hay bastante potente no y al final la vida que somos un montón de personas intentando sobrevivir sí al final eso es una historia sobre personajes y da la casualidad o las circunstancias de que la llanera es la columna vertebral de la historia de que todo nace y van saliendo ahí las historias paralelas que como dice bebe son profundas muy curradas y cada personaje tiene su mundo interno y bueno pues en el mundo en el cual se mueve la llanera es yo creo que le forma a su personaje le forma a su persona y la forma como esa persona al final tan fuerte tan determinada y con las cosas tan claras que al final no deja de ser una persona ya sea mujer hombre o lo que sea y la historia lleva la historia de libertad lleva muchas cosas lleva muchas historias muy fuertes muy reales en cada uno de los personajes pero además de verdad lo que aborda en cada uno de ellos es muy fuerte y la última pregunta libertad se estrena tanto en cine como en televisión vosotros como actores y tú también bebe como como cantante como veis la situación de la industria cultural en general a corto y medio plazo que está marcada tristemente por la pandemia del coronavirus vayamos al cine pongámonos la mascarilla e intentemos reanudar la vida lo más rápido posible y que no nos baje que no nos baje más el corazón que lo tengamos bien arriba y sigamos trabajando 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 como hemos hecho siempre y trabajando y que el cine es un sitio seguro al final hay que miramos las estadísticas y no hay contagios que salen del cine así que hay que animar a la gente a ir a apreciar este arte en la pantalla grande donde tenemos el sonido 360 y que es una experiencia más y otra razón más para salir de casa e ir a un sitio seguro y yo animo a todo el mundo a todo el mundo que vaya a verlo porque es una auténtica obra de arte en un sitio seguro cómodo y que se puede apreciar de una forma muy bonita perfecto muchas gracias tenemos que terminar muchas gracias luego nos vemos muchas gracias chao